Hinchadas Unidas Argentina te lleva a Brasil 2014. Si sos barra brava, metete en internet en apegar.com. Te presentamos dos paquetes exclusivos. El primero, Rafa Diceo, que incluye 10 días en casa de hincha brasileño, media pensión, dos chumbos, un kilo de merca y 10 entradas para que revendas y con esa guita te quedas hasta la final del mundial. Dale, ¿qué estás esperando? Metete en apegar.com y viajá a Brasil 2014. Y si laburás para un puntero político, una caja de bala de regalo.